Venezuela le dicta las condiciones a las transnacionales petroleras. Así lo hizo saber el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado Diosdado Cabello Rondón, quien ha sido claro y terminante con las empresas transnacionales golpistas que han mostrado interés por participar en proyectos petroleros en Venezuela acerca de lo que el gobierno espera de ellas si es que quieren hacer negocios. Expresó Cabello que todas esas empresas petroleras no son confiables, pues se fueron de Venezuela y han colaborado con la imposición de medidas coercitivas unilaterales, por lo que entre ellas y el Estado venezolano solo podrán existir alianzas tácticas en las que la nación establecerá las condiciones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita un diseñador web con experiencia en Wordpress. Informes. Prensa.alternativa.producción.gmail.com Venezuela pone en su sitio a transnacionales petroleras. Y es que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, al referirse a la inclusión de Pedro Eitz, directivo de Llebrón, en la directiva de la Cámara Petrolera Venezolana, manifestó que preferiría que Eitz y otros directivos de las transnacionales petroleras que colaboraron con las sanciones y la desestabilización de Venezuela se mantuvieran bien lejos del país. Específicamente, ante la pregunta de un periodista que le pidió su opinión sobre el ingreso de Eitz a la Cámara Petrolera, Cabello respondió tajantemente lo siguiente. ¿Me hablas de este mismo caballero que conspiró contra este país? ¿Que planificó golpes de Estado contra Venezuela? Bien lejos, quisiéramos tenerlos nosotros a todos ellos. Así manifestó Cabello, en su rueda de prensa semanal, que estos ejecutivos petroleros deben revisar lo que han venido haciendo y que cuando vengan a Venezuela, lo hagan para trabajar, que se saquen de la cabeza que nosotros tenemos una deuda con ellos. Nosotros no le debemos nada a ellos, ellos nos deben a nosotros. Así dijo Cabello. También manifestó el alto dirigente venezolano que desde su punto de vista lo más significativo del acercamiento de las transnacionales energéticas angloamericanas y europeas hacia Caracas es el reconocimiento al presidente Nicolás Maduro. Continuó Cabello su severa crítica a las transnacionales petroleras diciendo lo siguiente. Cuando ellos vienen para acá, ¿tienen que hablar con quién? Con Nicolás Maduro. Si vienen y quieren hablar con un ministro de petróleo, ¿con quién hablan? Con Tarek el Aysami. No hablan con la oposición, porque ésta no tiene ninguna incidencia en la toma de decisiones. Así mismo, Cabello recordó que Venezuela ha establecido alianzas con otros países, no solo es con ellos, y subrayó que los acuerdos a los que se llegue deberán realizarse en condiciones adecuadas para que Venezuela pueda disponer de los recursos derivados de estas operaciones sin ninguna clase de condiciones. Finalmente, Diosdado Cabello llamó la atención de Washington y la Unión Europea, poniendo de relieve que en Venezuela existen reservas de petróleo para los próximos 100 y más años, pero hay que pagarlo. Y remató la faena diciendo que si el país del norte o Europa quieren petróleo venezolano, tienen que pagarlo por adelantado y por un mecanismo que permita que Venezuela pueda utilizar esos recursos rápida y expeditivamente, donde quiera y para lo que Venezuela quiera. La reacción de Diosdado Cabello no podemos menos que calificarla de justa y apropiada. Justa porque estas empresas coadyuvaron con el bloqueo económico contra Venezuela, que causó el deceso de miles de venezolanos por falta de medicamentos, insumos y atenciones médicas especiales, y ocasionó la pérdida de miles de millones de dólares al país. También resulta apropiada las palabras de Cabello, porque los propietarios de estas empresas acostumbrados al saqueo de países y la depredación ambiental, deben tener presente que a la menor desviación de los acuerdos, serán sancionados sin contemplaciones. Cabello hace justicia con sus palabras a tantos venezolanos que fueron afectados por el brutal bloqueo, cuyos daños ocasionados a Venezuela fueron identificados por la relatora especial de la ONU, Alena Dohan, quien visitó el país entre el 1 y el 12 de febrero de 2021, los cuales se mencionan someramente a continuación. En su informe preliminar, dice la relatora especial de la ONU, que el país del norte ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente involucradas en el tráfico de sustancias. Mediante una ley extraterritorial de 2014, Washington aplicó sanciones contra venezolanos acusados, entre otras cosas, de reprimir protestas, perseguir a opositores políticos, restringir la libertad de prensa y la corrupción. En 2015, declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y su política exterior. En 2017, calificó las elecciones venezolanas como ilegítimas y bloqueó las transacciones del gobierno, negándole acceso a los mercados. En 2018, endureció las sanciones alegando mala gestión económica, corrupción, represión de opositores y daños a la democracia. En enero de 2019, reconoció a Juan Guaidó como presidente, impuso sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. También otorgó a Guaidó control de los activos y propiedades de Venezuela en bancos agroamericanos, incluida la empresa Citco. En 2018 y 2019, las sanciones se dirigieron al oro y otros sectores de minería, alimentos, criptomonedas y banca. Desde 2020, trató de impedir que Venezuela obtuviera combustible de Irán, amenazando a los capitanes de los petroleros, prohibiendo el uso de puertos aéreos y marítimos, robando tanqueros y bloqueando los activos de empresas aliadas. Las petroleras del país del norte y sus aliados siguen llegando a Venezuela a pedir cacao, y los venezolanos se preguntan. ¿Pretenden llevar petróleo sin revocar las medidas coercitivas unilaterales y devolver lo que se han robado? Más de 7.000 millones de dólares de Venezuela han sido bloqueados desde 2014 en 40 bancos internacionales. Las pérdidas materiales causadas al Estado venezolano se han cuantificado en 300.000 millones de dólares y crecen continuamente. La injerencia en los asuntos internos de un país, la aplicación de las leyes extraterritoriales y medidas coercitivas unilaterales constituyen violaciones del derecho internacional, y su ejercicio inhumano en Venezuela durante la pandemia trajo graves daños a la vida de inocentes. La mayor parte de los recursos robados al país se encuentran en bancos del país de las barras y las estrellas, ingleses y portugueses. Y tal como se lo hacen al Estado, también actúan contra las personas naturales, cerrando cuentas o impidiendo transacciones. Washington y sus aliados tendrán que pagar por los daños causados. Venezuela así lo exige, y mediante el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, logrará que sean levantadas todas las mal llamadas sanciones y le sean devueltos los bienes robados. Así ha de ser, si es que las transnacionales angloamericanas quieren beneficiarse del chorro petrolero de Venezuela, que como mencionó Diosdado Cabello, tiene reservas para más de 100 años. El sueño de Occidente de pasar rápidamente a un mundo de energías limpias se ha tornado en pesadilla. Hoy es público y notorio el hecho de que las llamadas energías limpias no podrán proveer los requerimientos del aparato industrial planetario en el futuro previsible. En la faja petrolífera de Orinoco, yacen 300.000 millones de barriles de petróleo extraíble certificados por empresas reconocidas, considerando una tasa de recuperación o recobro del 20%, aunque según el Instituto Americano del Petróleo, conocido como API por sus siglas en inglés, la tasa de recobro actual es del 40% y los barriles disponibles son de 600.000 millones. Por esto, y mucho más, a las transnacionales petroleras les toca, quieran o no, someterse a los alineamientos de Maduro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande muchísimaslie. کیana